Ojito porque lo que se está diciendo acerca del Nintendo Direct y sobre todo de Zelda Tears of the Kingdom puede que no guste a muchos. Es más, si esto se llega a cumplir, creo que sería un tiro en el pie, un gran error por parte de Nintendo. Y os digo por qué. Zelda Tears of the Kingdom podría no estar presente en el próximo Nintendo Direct. Claro, esto con motivo de anunciarlo un poquito más adelante, pero si no estuviese presente en el próximo Nintendo Direct de la semana que viene o la siguiente, el cual yo estimo que sería el día 15 de febrero, ¿cómo lo veríais vosotros? Esa pregunta os la lanzo ya. ¿Cómo veríais vosotros que Zelda no estuviese presente en el próximo Nintendo Direct? Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Dos cositas rápidas antes de empezar. Lo primero, si notáis que hablo raro, es que ayer me rajé toda la encía con una puta palomita. Estuve viendo The Whale, peliculón, tenéis que verla. Brendan Fraser se merece el puto Oscar, no hay más que decir. Y punto final, qué pedazo de papelón, qué pedazo de peliculón de esas que me ha dejado rayado toda la noche. Aparte de eso, también deciros que hoy voy a estar, en cuanto se suban los vídeos, en directo en el otro lado, jugando a The Space hasta que me dé la hora, ¿vale? O sea, desde que pueda hasta que pueda, ni más ni menos. Así que, dicho esto, vamos con el tema como tal. Bueno, Zelda Tears of the Kingdom sin estar presente en el Nintendo Direct. ¿Y por qué creo que esto es algo inviable realmente? O sea, creo que hay una opción. Y no sé si Nintendo se plantearía hacerlo de esta forma, ¿no? Ya sabéis que ayer estuvimos hablando precisamente del Nintendo Direct aquí en el canal. Estuvimos hablando de cuándo sería, más o menos, lo que se está diciendo. Y os acordáis que os comenté que, entre otras muchas cosas, uno de los grandes problemas que yo creo que va a tener Nintendo con este Nintendo Direct es que Zelda, muy seguramente, vaya a opacar todo lo demás. Es decir, cualquier cosa que se anuncie en el próximo Nintendo Direct, donde todo el mundo está esperando ver Zelda y donde todo el mundo va a hablar de Zelda una vez se anuncie, todo lo demás seguramente quede opacado. Y a lo mejor no es el mejor escenario para presentar un Metroid Prime Trilogy, o como se vaya a llamar, o lo que vaya a ser, un Metroid Prime 4, un nuevo juego de Mario, o cualquier otra sorpresa. Me da igual, ¿vale? Cualquier juego. Un Donkey Kong, un F-Zero, imagínate, yo qué sé. ¿Vale? Cualquier cosa. Pues es cierto, la realidad es que esto es así. O sea, cualquier cosa que se presente en ese Nintendo Direct va a ser opacada por Zelda. Entonces, de aquí surge un poquito una tendencia a pensar que realmente no sé si es un rumor o una filtración o qué, pero sí que quiero traer este. Realmente me da igual la procedencia. No sé si hay un insider que sabe esto, lo ha dicho, lo ha soltado y se está... No lo sé, ¿vale? Lo desconozco. Pero es que me da igual. Yo quiero traer el debate porque me parece interesante como tal, ¿no? Y la cuestión es que, debido a todo esto, pues mucha gente piensa que Zelda Tears of the Kingdom podría no estar presente. Precisamente para eso. Para no opacar cualquier otro anuncio, título o sorpresa que pueda haber en dicho evento Nintendo tenga programada para los próximos días. Pero yo creo que esto sería aún peor. Me explico. Es cierto que si Zelda está presente, puede que opaque muchas cosas. Pero si no está presente, va a opacarlas todavía más. Y diréis, ¿cómo es posible si no está que lo opaque todavía más? Muy simple. Muy simple. Si está Zelda, se va a hablar de Zelda. De lo que se ha mostrado, del tráiler, se harán teorías, estaremos ahí dando la brasa, por supuesto. Pero si no está, lo único que se va a comentar es que no ha estado Zelda. Da igual lo que esté porque millones de personas van a salir decepcionadas de ese Nintendo Direct porque no ha estado Zelda. Y fin. Y va a dar que hablar el hecho de que Zelda no ha estado presente en lugar de los 15, 20 juegos que presenten en ese evento. En lugar de hablar de esos juegos, lo único que se va a comentar es la gran decepción, la gran cagada, que mal Nintendo Direct no estaba... Ya pueden presentar un F-Zero, un Eternal Darkness, un Wonderful 102, un nuevo Star Fox, un... yo qué sé, un Metroid, un lo que sea. Que si no está Zelda, lo que se va a comentar en redes es, vaya mierda que no ha estado Zelda. Entonces, va a ser incluso peor el efecto de opacidad que va a hacer Zelda si no está, que si está. Porque además de opacarlo a cualquier juego que pudiese ser presentado, es que encima de eso va a ser perjudicial para Nintendo porque la gente se va a enfadar, casi tiró el móvil. Entonces, realmente esto es lo que creo que pasaría. Y lo digo porque esto lo hemos visto ya, ¿eh? Esto ha pasado. O sea, ha habido Nintendo Directs muy buenos donde no se ha anunciado el juego que Antonio quería y Antonio lo ha liado en Twitter. Y esto es así. Es como, Antonio, cállate un mes. Pero es así. Esto es lo que pasa. Y Nintendo es consciente de ello. No creáis que no se da cuenta de estas cosas. Entonces, obviamente no pueden no meter Zelda. Saben que la gente lo está esperando. El juego sale en mayo. No tenemos nada de información. Y me gustaría recordar, porque hay mucha gente diciendo también, oye, pero a ver, es que el gran tráiler de Zelda Breath of the Wild se presentó en enero y el juego salió en marzo. Ya, pero es que para cuando tuvimos ese tráiler, habíamos tenido, y no exagero, más de 20 horas de gameplay de Breath of the Wild. Habíamos tenido como 5 trailers. Y, por supuesto, este último. Es decir, todo lo que sabíamos de Zelda Breath of the Wild era como 20 veces más de lo que sabemos a día de hoy de Tears of the Kingdom. El juego sale en mayo. Efectivamente. El juego sale en mayo. Pero es que no sabemos nada. No hemos visto gameplay. No sabemos nada de la historia. Lo único que sabemos es 4 imágenes que hemos visto en 3 teasers de menos de un minuto. Que si le restamos imágenes estáticas, fondos de murales, fondos de Hyrule y demás, realmente, imágenes como tal, sumamos un minuto. Es lo que hemos visto de Zelda Tears of the Kingdom. Un minuto. Esto, desde que se anunció en 2019. O sea, no me parece para nada temprano que se anuncie ahora Zelda con el trailer. Con un gran trailer. ¿Vale? Con ese trailer ya tocho. Ese trailer ya que esclarezca cosas. Ese trailer que deje de ser crítico. Ese trailer que no sea un teaser. Que sea un trailer, no un teaser. Entonces, joder, que la gente me diga. No, pero es que con Breath of the Wild el trailer fue dos meses antes. Ya, pero es que cuando tuvimos ese trailer habíamos visto más de 20 horas de gameplay. Que había habido tres putos treehouse completos dedicados a Zelda. Tres días completos de treehouse. Con no sé cuántas horas. Es que no sé cuántas horas cada día. Que fue muy loco. Habíamos visto muchísimo de Zelda Breath of the Wild. Muchísimo para aquel entonces. Entonces, si tienen que empezar a hacer una campaña de publicidad con Zelda Tears of the Kingdom. Y empezar a mostrar cosas. Y empezar a tal. Pues oye, no te vas a esperar al último día. Tampoco tiene sentido. Y además tendrás que anunciar una edición coleccionista si es que la hay. Y tendrás que anunciar una edición de Nintendo Switch temática de Zelda si es que la hay. Es que necesitarás abrir las reservas. Es que necesitarás hacer tiempo. Y es que si hay un DLC tendrás que anunciarlo con tiempo. Y no se puede hacer todo el día de antes. Hay que ir preparando el terreno. Y Nintendo, aunque hasta este momento, y esto es un punto de inflexión, ha estado muy secretista y muy críptica con Zelda Tears of the Kingdom. A partir de este punto, esperad que vayamos a tener noticias muy frecuentes del juego en redes sociales. Promociones continuas. Y por supuesto, que si sale una edición. Que si sale unos Amiibos. Que si sale una de Zelda. Que si sale lo que sea. Una Switch de Zelda. Que si sale mil cosas. Y claro, esto hay que empezar ya a moverlo. No lo puedes empezar a mover el mes de antes. Entonces, Zelda tiene que estar en el Nintendo Direct. Aunque es cierto que hay una posibilidad más. Y es que no esté, no sea presentado en el Nintendo Direct siempre y cuando. Y la única posibilidad que contemplo es que salga el propio Onuma y diga. ¿Queréis ver algo de Zelda Tears of the Kingdom? Pues nos vemos el día tal, a tal hora, en un evento especial de Zelda. Y fin. ¿Vale? Eso sí que contemplo que podría pasar. Que no muestren Zelda, no opacan nada, pero ya te están calmando diciéndote. No te preocupes. Ahora mismo no lo estás viendo. Pero dentro de tres días tienes un evento, un Nintendo Direct centrado en Zelda. O la semana que viene. Que tendremos un gameplay, tendremos una vista a fondo del juego, bla, 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 bla. Y mil cosas más. Y os presentaremos novedades alrededor del título y su lanzamiento. Bueno, eso lo contemplo. Pero yo creo que la mejor forma de hacer las cosas no es ni que esté simplemente, ni que no esté, ni que lo hagan así, ni que lo hagan así. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es, efectivamente, hacer un Nintendo Direct normal y corriente. Zelda estará presente. Me parece perfecto y creo que tiene que estar. Creo que es necesario. Creo que nos lo deben. Y creo que la gente lo pide y lo quiere. Entonces, creo que Zelda tiene que estar. Con un tráiler, bueno. Un tráiler completito. No un teaser. Un tráiler. Dos noticias si hace falta y que se coma como mucho. Pues eso, lo que os decía ayer. Diez minutos. No veinte, como se estaba rumoreando. Diez minutos del Nintendo Direct dedicados a Zelda. Creo que todo el mundo estaría satisfecho con eso. Ni más ni menos. Diez minutos. Y que además de eso, luego, más adelante, tengamos un Nintendo Direct centrado, perdón, específico de Zelda Tears of the Kingdom. Pero al igual que ha pasado con Splatoon 3, al igual que ha pasado con Xenoblade Chronicles 3 y al igual que ha pasado con muchos otros títulos que Nintendo ha lanzado, a los cuales les ha dedicado, aparte de su espacio en el Nintendo Direct, posteriormente un evento dedicado porque el juego lo necesita o consideran que es candidato perfecto para tener su propio Nintendo Direct. ¿No? Pues como Splatoon, como Xenoblade y demás. Y yo creo que esto es lo que va a pasar. Vamos a tener un Nintendo Direct normal y corriente donde va a estar Zelda, donde vamos a tener bastante información del título y donde, además, no sé si en ese momento o un poquito más adelante, tendremos un Zelda Direct casi seguro, específico. Porque si lo hemos tenido de Xenoblade, lo hemos tenido de Splatoon o lo hemos podido tener de otros tantísimos juegos como Smash Bros. o como el cual hemos tenido 2000 o como Animal Crossing o como muchos otros, estoy seguro de que Zelda es candidato a tener su propio Nintendo Direct. Entonces, no creo que se atrevan a no meterlo y no decir nada y no creo que no meterlo y decir nos vemos en unos días en un Zelda Direct sea una solución tampoco. Creo que lo suyo es el término medio. Mostrar algo y dejar mucho más que mostrar para un evento específico más adelante. Esa es mi visión de todo esto. Es lo que creo que va a pasar y lo que creo que debería suceder con Zelda y con el Nintendo Direct. Pero sí, mucha gente piensa que no va a estar y yo digo que si no estuviese porque opacaría todo lo demás, hacedme caso, sería mucho peor. ¿Sabéis cómo es la gente? Y sabéis que no hablarían de lo mostrado porque Zelda no lo ha opacado. No, hablarían de que Zelda no ha estado y que puta Nintendo y que no... Empezarían los rumores, se retrasa, estafa, Nintendo mierda, vaya mierda de Nintendo Direct. Y podría haber sido el mejor Nintendo Direct de la historia, pero sería una mierda porque no estaba lo que Antonio quería. A eso me refiero. A eso me refiero. Esto es importante tenerlo en cuenta. Que no este Zelda opacaría todavía más lo demás que si estuviese. Hacedme caso que es que seguro que sería así. Pero no creo que sea el caso, ya os lo digo. Creo que Zelda va a estar y efectivamente creo que vamos a tener una buena dosis y que seguramente más adelante tengamos una dosis aún mayor de Zelda en un evento específico. Gente, no me enrollo más. Me duele muchísimo esta mierda, ¿eh? Nos vemos en el próximo vídeo, ¿eh? Un abrazo hasta la vista. Adiós, nos vemos en directo luego, ¿eh? Adiós. 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 Adiós.